Luego del incendio forestal que se presentó en la Reserva Ajos Bavispe, que abarcó los municipios de Cananea, Fronteras Bacuachi y Esqueda, la Gerencia Estatal Sonora de la Comisión Nacional Forestal, comandada por el gerente estatal Manuel de Jesús Bustamante Sandoval, agradeció el apoyo brindado por los alcaldes de los municipios afectados, sin olvidar la importante intervención del Grupo México y la labor del Grupo Juvenil Esqueda por la Sierra, quienes conformaron una asociación para abastecer de víveres a las brigadas de la CONAFOR, que permaneció en 19 días combatiendo el incendio forestal. Apoyamos a las brigadas, ya que nosotros no podemos venir a hacer nada, pero miramos que la sierra va de mal en peor, también nos comentaron que venía gente a ayudar, por ese motivo nosotros decidimos pues hacer una asociación allá en el pueblo, invitar a todos, gracias a nosotros tuvimos el apoyo de muchas personas y pues si se hizo lo que nosotros, batallamos poquito, pero de batalla en batalla si se pudo, nosotros esperamos seguir en caso de otras cosas. Posteriormente, la CONAFOR en Sonora, agradeció también el apoyo brindado a quienes conforman el Comité Estatal para la Atención de Incendios Forestales, tales como Semarnat, encabezada por Ulises Cristópolos Ríos, la Unión Garadera Regional de Sonora, Protección Civil, Sedena, Zagarpa Estatal y Zagarpa Federal, así como a los medios de comunicación, quienes mantuvieron informados a los ciudadanos con información veraz y oportuna. Para la gerente estatal Sonora, informó Paola Salazar.